Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otra noticia, esta vez relacionada con el campeonato mundial de monoplaza eléctrico de la FIA Fórmula E, o Fórmula E como quieran decirle. Como ustedes saben, a pocas semanas de que empiece este campeonato de manera oficial en China para el Gran Premio de Beijing, ya se confirmó que para el equipo China Racing estarán el chino Ho Pintung y el ex piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet Junior, o Nelsinho Piquet como quieran decirle, para esta categoría que tal cual les dije es de monoplaza eléctricos. Y bueno, es una gran noticia que ya se han confirmado a Nelsinho Piquet y a Ho Pintung como pilotos oficiales del equipo China Racing, equipo de nacionalidad china, que estará en esta temporada inaugural de la Fórmula E, y como ustedes saben, el 13 de septiembre debuta oficialmente esta categoría. Y bueno, les deseo buena suerte a estos dos pilotos. Yo espero que puedan ganar alguna carrera de esta temporada que va a transcurrir entre este año y el próximo de la Fórmula E. y bueno, no tengo nada más que decir, espero que les haya gustado, soy TF Coyote F1, nos vemos, que estén todos bien, que a mí fuera, chao, no tengo nada más que decir.